Esto un, esto un, esto un party, por debajo el agua, baby buscate para agua, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Gracias por ver el video. 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 Este río. Está bien limpio. Gracias por ver el video. No, ya se recuperó. California ya se está recuperando. Este río. Este río. Ya les enseñé. Vamos a ver los baños. Aquí se pueden ver. Este río. 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 Que les grabé Se puede acampar En el parque del faro que les grabé Vi un lugar bien verdecito Y ahí la gente pone sus casas para acampar Estos son los lugares Que les quiero llevar con el canal Para que conozcan Todos mis suscriptores Ahorita decía que no podíamos hacer Fuego en la entrada En este no pregunté Si se podía volar el drone Nomás lo volé Pero nadie me dijo nada Pues no hay nadie Este es el río Vista Allá pueden apreciar Andan un montón de vacas El río Hay varios lugares donde bañarse No solo este Si nos vamos por aquí Vamos a ver que podemos encontrar Nuevo video Los invito a suscribirse El canal se llama DJ Eric Martínez Viajando Pueden poner DJ Martínez Viajando En el buscador de YouTube Y ahí me van a encontrar Aquí hay otros lugares Este es un senderito Que encontré Para caminar aquí Donde vamos a tener Otra perspectiva Y otra vista del río Aquí nunca había venido Nunca había caminado Por este lugar Ahí está el río Otra vez Yo los invito A visitar Este bonito lugar Solo 10 dólares Pueden estar Muchas personas Ya lo conocen Los que vivimos Aquí en Estados Unidos Ya conocemos Este río Dice De que hay Cosas sumergidas En el río Que no podemos nadar Vamos a ver Que hay aquí En este lugarcito Que me vine Nunca había venido Por acá Oh acá está el río Para nadar Pero dicen De que no puedes nadar Porque hay cosas Sumergidas en el río O sea que es peligroso Hemos encontrado Una playita Bien bonita Aquí A la orilla del río Miren mi gente Que bonito Este lugar Que vine a encontrar Aquí Somos DJ Eric Martínez Viajando Mi gente Llevándoles imágenes De diferentes lugares En California Allá hay unas personas Que están En una lanchita Andan pescando Ellos Pero acabo de encontrar Esta playita Muy bonita Acá miren Acá se puede sentar Uno Y disfrutar De este bonito río Acá hay unas Unas ramitas Para sentarse Acá también Ahí viene llegando El oleaje De estas lanchitas Que pasó ahorita Y mi gente Bienvenidos A nuestro canal Un lugar Muy bonito Para venir A visitarlo En familia Todos los videos Que suba Este canal Van a ser Videos De lugares Que hay que visitar Que pueden venir Ustedes Con su familia A estar tranquilos A estar tranquilos A hacer una carnita Asada Allá se pueden subir Por aquí Y ya llegamos Acá otro parqueo Que está aquí Que es donde La gente acampa Un lugar El río se divide en varias secciones. Miren estas plantas, muy bonitas, no sé cómo se llamarán, no tengo idea, y aquí es otra área del río para acampar, bueno mi gente, con estas lindas imágenes de este precioso río, nos estamos despidiendo de este video mi gente, somos este Luis Martínez viajando mi gente, así que hasta otro video mi gente, vamos a seguir subiendo videos mi gente, un saludo a todos mis suscriptores, un saludo a todos los suscriptores de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, no menciono otros países porque todavía no tenemos suscriptores ahí, pero conforme vayamos teniendo y el canal vaya creciendo, vamos a seguir mencionando, claro que sí, todos los suscriptores que tengamos en el canal, así que mi gente, hasta un nuevo video mi gente.